Mi nombre es Edgar Benjamín Tui Bixcón, soy el síndico actual de la Municipalidad Indígena de Zorolá. Considero que el sistema de justicia actual en Guatemala no beneficia a los pueblos indígenas. Debido a la materia que manejan o las competencias que tienen, que no tienen esa competencia que realmente beneficia a los pueblos indígenas en sus diferentes ámbitos de validez, de materia y competencia. Tendría que haber unos cambios a profundidad en el sistema de justicia actual debido a que no tienen en cuenta el sistema de justicia indígena, que es lo ancestral, que nosotros manejamos. Uno, dentro de las mismas políticas que tienen los sistemas de justicia, deberían estar trabajando en coordinación con las autoridades indígenas. En coordinación y conjuntamente, pero por las situaciones que se dan, no lo hacen, entonces eso implica o eso nos lleva a que no tienen esa competencia, no tienen esa materia a favor de los pueblos indígenas. El Ministerio Público, dentro de sus competencias que hay, más que un ente acusador, es un ente que deberían de investigar, aclarar la situación como tal. Por supuesto, el Ministerio Público no está cumpliendo con un papel como tal. No solo hablamos de corrupción, hablamos de un sinfín de delitos como tales que el Ministerio Público no ha cumplido a cabalidad. Si habláramos solo de los delitos menores, el Ministerio Público queda mucho por hacer. Estamos hablando de delitos menores, no digamos de la corrupción como tal. El delito de la corrupción es tan grande, es como un cáncer para el sistema o para la sociedad guatemalteca. Y esto conlleva a que el Ministerio Público ni siquiera podría cumplir una tercera parte de tal magnitud de la corrupción, porque la corrupción no solo está en todas las instituciones del Estado, pero el Ministerio Público, por supuesto. ¿Quién lo elige? El presidente. ¿Y quién tiene el control sobre todas las instituciones del Estado? El presidente. Entonces entendemos de por sí que el Ministerio Público no solo es juzgarlo por quién está al frente, sino nos damos cuenta, no hace falta tener una mayor incidencia que trata de detachar a una persona si simplemente vemos con la naturaleza que lleva el proceso que el Ministerio Público actual no está cumpliendo con un papel que debería estar cumpliendo en realidad. Lamentablemente existe esta forma de cómo se elige a un fiscal general de la República. No debería de ser la forma de... Creo que debería haber un cambio radical en esto, pero por el proceso que ya está, ya existe una comisión de postulación que estos que integran, o los integrantes de esta comisión como tal, deberían de estar, o ojalá deben de estar cumpliendo con su deber, que no es con la presidencia, no es con ningún sector, sino es con la población guatemalteca. Cumplir a caballidad la calificación que es necesaria. También no solo es hacer los puntos para que llegue a una calificación alta, sino también tener en cuenta el clamor y el sentir del pueblo guatemalteco que deberían de tomar también en cuenta para que vean ellos quién es el próximo o quién podría ser el próximo fiscal general, pero que realmente llenen las cualidades y que sea idóneo para dirigir un ente tan importante para la justicia guatemalteca. ¿Qué es el presidente de la justicia guatemalteca? Más bien, el presidente como tal, en todas sus actuaciones, siempre ha mostrado un interés en relación al jefe del Ministerio Público. Y esto nos lleva a que el presidente de la República actual va a elegir al próximo fiscal general que va a tener un periodo de cinco años. Por supuesto, hay muchos intereses de por medio. Intereses que sabemos que ya vienen las elecciones presidenciales, sabemos que pueden existir delitos electorales y diversidad de delitos que tienen como vínculo principal la corrupción. Entonces, es muy difícil esta situación como tal, que el presidente sea realmente imparcial ante esta situación.